Hola, soy Erika Araujo, soy cineasta, soy filósofa y me puedes escuchar todos los días en la tercera emisión de Noticias de Reporte 98.5. Para sorpresa de todos tuvimos la oportunidad de ver un segundo debate. Un segundo debate que inició con una propuesta muy creativa por parte de la candidata panista y que nos invitó a hacer un ejercicio de imaginación en donde los cuatro candidatos fueran mujeres. Estas cuatro mujeres, cada una con sus características muy distintas y en donde lo interesante del asunto es preguntarse ¿Tú en manos de quién dejarías a tus hijos? Y en ese sentido vimos una candidata mucho más segura, mucho más contundente, mucho más echada para adelante, aunque definitivamente se nota con claridad la mano que ha habido en los últimos días dentro de su campaña, el cambio tan importante que ha habido en la estructura, digamos, interna de su campaña con su nuevo vocero y esto se da a conocer claramente dentro de este debate, en donde la candidata no dejó de dar golpes de derecha y de izquierda a todos los candidatos. Ahora la pregunta es, ¿tendrá tiempo Josefina de repuntar en las encuestas? Por otro lado, vimos a un Andrés Manuel López Obrador mucho más contenido, mucho más propositivo, en donde habló de algunas de las propuestas, en donde buscó el voto de los indecisos, el de los jóvenes, quiso inclusive invitar a los empresarios, a las mujeres y al pueblo a votar por él. Por otro lado, vimos a un Enrique Peña Nieto que por primera vez lo vimos titubeante. Quizás sea por la fuerte resistencia que ha recibido en las calles de los jóvenes y por parte de la ciudadanía. Lo que también hay que decir es que Enrique Peña Nieto ha sido el más consistente en toda la estrategia de su campaña de principio a fin. Otro de los candidatos al que también le tocó dentro del debate fue a Gabriel Cuadri, un candidato que ha sido fuertemente etiquetado con la maestra Elvester Gordillo y que hoy en día, como lo dijo Josefina, cada voto que vaya para Cuadri es un voto que va para la familia de Elvester Gordillo. Ante este panorama, lo que hemos podido ver a lo largo de las campañas han sido varias cosas. Por un lado, hemos visto la participación de la ciudadanía y cada uno de nosotros hemos podido exponer libremente nuestro punto de vista con respecto a los candidatos. Una de las cosas más importantes que hemos logrado ver a lo largo de esta campaña es precisamente a todos los candidatos en diferentes escenarios, en diferentes lugares, con diferentes retos. Y esto nos da la oportunidad de saber y de conocer de bien a bien quiénes son, qué son capaces de hacer, cómo resuelven cada una de las situaciones a las que se tienen que enfrentar y cómo podrían llegar a gobernar nuestro país. Así que, como ustedes saben, la última palabra todavía no está dicha. La última palabra la daremos los ciudadanos el primero de julio poniendo nuestro voto en las urnas. La elección es tuya. Comento, para Color Electoral, Erick Araujo.